Hoy es martes de noticias y les tengo tres novedades sobre el iPhone Una de ellas es lo que todos hemos pedido en mucho tiempo Chequen estas imágenes filtradas del Motorola P40 Hay algunos detalles, vamos a hablar también del Nokia X71 Que tiene specs super interesantes Y finalmente les tengo información del Galaxy Note 10 Que este 2019 podría llegar en dos versiones Soy Benja Ortega y con esto abrimos paréntesis Y estas son las tres novedades que tenemos para ustedes sobre el iPhone Resulta que Ming-Chi Kuo tiene información de esa que da a los inversionistas de la marca de la manzana Les recuerdo que es un analista de origen chino Que suele ser muy acertado en temas de Apple Y específicamente en temas del iPhone De acuerdo con este analista Pues Apple tendrá por fin lo que todos hemos pedido durante mucho tiempo Mayor capacidad de batería en los iPhone que presente este año Y es que la marca de la manzana tiene que hacer algo Porque se le están yendo las cabras señores Y bueno, que es lo que dice específicamente Ming-Chi Kuo Que el iPhone que sustituya al que tiene pantalla actualmente de 5.8 pulgadas Va a tener entre 20 y 25% mayor capacidad de batería El que sustituya al 10S Max Es decir, el que tenga pantalla de 6.5 pulgadas Va a tener hasta un 10% de incremento en la capacidad de la pila Y el que sustituya al de 6.1 pulgadas Es decir, al iPhone XR Va a tener hasta 5% más capacidad de batería Todo esto con el objetivo de que por fin este año El iPhone tenga carga inalámbrica reversible Una tecnología que vimos en el Huawei Mate 20 La estrenó este teléfono Y que ahora está también presente en los Galaxy S10 De hecho, si el iPhone pudiera tener esta carga reversible Pues eso querrá decir que podrías cargar ahí directamente En la parte trasera del teléfono El nuevo case inalámbrico de los AirPods 2 O también el Apple Watch La segunda cosa son estas imágenes que vienen de parte de Onleaks Que nos muestran un iPhone con sistema de triple cámara principal Digamos que Apple se está subiendo a este tren de alguna manera Y bueno, ¿cómo funcionarían? Lo único que queda claro Lo único que sabemos Lo único que se ha filtrado Es que supuestamente las dos cámaras que están alineadas en posición vertical Serían exactamente las mismas que tienen en este momento el iPhone XS y el XS Max Pero tenemos una tercera cámara del lado derecho Es decir, hace como un triángulo Esa, pues nadie se ha atrevido a decir para qué funcionaría ¿Ustedes qué quieren? Escriban en los comentarios que sea un zoom con mayor capacidad Que sea un lente gran angular Lo que sí es un hecho Es que Huawei le está dando en la torre prácticamente a todo mundo Con las cámaras que está sacando Y Apple necesita hacer algo al respecto Y finalmente les cuento que si nos vamos de 2019 a 2020 Pues ya hay información también sobre el iPhone Y es que a todos nos gusta subirnos a este tren sobre especular Que viene con el nuevo teléfono de la marca de la manzana Y bueno, de acuerdo con la información que hay en varios reportes Habrá también tres nuevos iPhone en 2020 Sin embargo, estarán con un cambio de diseño importante en la pantalla De hecho, se dice que los tres teléfonos que Apple presente el año que sigue Tendrán solamente tecnología OLED en las pantallas Y las pantallas, justo las pantallas quedarán del siguiente tamaño El que tenía pantalla de 5.8 pulgadas se va a reducir a 5.42 pulgadas El que tenía el display de 6.1 pulgadas Es decir, el iPhone XR bajaría a 6.06 pulgadas Y finalmente, el que actualmente tiene pantalla de 6.5 pulgadas El iPhone XS Max se evolucionaría A un teléfono con pantalla de 6.67 pulgadas ¿Qué tanto crecerá el equipo en físico? Pues dependerá de qué tanto Apple logre reducir los biseles del teléfono Para generar más pantalla en un cuerpo de tamaño similar Escriban en los comentarios, pues, qué opinan, qué esperan La verdad es que yo creo que Apple tiene que ponerse las pilas Porque se lo están comiendo y se lo están comiendo muy, muy cañón Con todo lo que los teléfonos Android están presentando hoy por hoy Y a los precios a lo que lo están haciendo ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Es un Huawei? ¿Es un Samsung? ¿Es un Xiaomi? No, señores, es el nuevo Motorola P40 Por lo menos las imágenes que se filtraron de este teléfono Llama la atención su pantalla que tiene o es el primer Motorola Con una perforación para la cámara frontal en esta pantalla Que de acuerdo con las filtraciones será de 6.2 pulgadas con resolución HD Plus También llama la atención que prácticamente no tiene biseles Y como lo están viendo en las imágenes También vale la pena destacar que sería el primer Motorola Con un sistema de cámara triple en la parte posterior Desafortunadamente todavía no hay información ni filtraciones Sobre cuáles serían las especificaciones de esta cámara Es decir, no sabemos ni qué o cuántos megapíxeles tendrá el sensor No sabemos cómo serán los lentes Pero, pues, yo espero que falte poquito para que Motorola presente este teléfono Lo que sí dicen las filtraciones es que es muy posible que cuente con el procesador Qualcomm Snapdragon 675 Hasta 6 GB de memoria RAM y 64 o 128 para el almacenamiento Se dice que, pues, es posible que este teléfono sea presentado Más o menos a finales de abril, principios de mayo Así que no nos queda más que esperar a que Motorola lo haga oficial Para conocer todas las especificaciones El que sí es oficial es el Nokia X71 Y estas son sus especificaciones La verdad es que tiene algunas que llaman bastante la atención De entrada, como lo pueden ver, tiene una pantalla Pure Display De 6.39 pulgadas con resolución Full HD Plus Y por ahí pueden ver que tiene una perforación para la cámara frontal Esto quiere decir que cada vez más marcas están huyendo de la tendencia del tren del notch Y se están yendo a la tendencia al tren de la perforación en las pantallas Para las cámaras frontales Esta cámara frontal, de hecho, tiene un sensor de 16 megapíxeles Y bueno, lo que me llama la atención de la pantalla Es que tiene una relación de aspecto bastante, bastante extraña 19.3 a 9 Así que, pues, está raro Sin embargo, pues, hay que ver cómo se ve y cómo funciona ya en las manos ¿Qué tiene adentro este teléfono? Qualcomm Snapdragon 660 en la parte del procesador 6 GB de memoria RAM 128 GB de almacenamiento Y es además compatible con tarjetas microSD de hasta 256 GB Tiene, por cierto, batería de 3.500 mAh Y carga rápida de hasta 18 W Y como lo pueden ver en las imágenes En la parte trasera de este Nokia X71 Hay un sistema de cámara principal triple Que tiene ni más ni menos que un sensor principal de 48 megapíxeles Que se acompaña de un segundo sensor de 5 megapíxeles Para todos los temas de profundidad Y finalmente, contamos con una tercera cámara Con sensor de 8 megapíxeles Y un lente ultra wide Para hacer tomas súper abiertas de paisajes El sistema operativo que tiene Es la versión Android One Del más reciente sistema operativo Android El 9.0 Pie Y se dice que este teléfono Rondará los 390 dólares Así que, escriben en los comentarios Teclenle qué opinan de este precio Comparándolo con las características que les acabo de contar Como no, hoy también tenemos noticias de Samsung Y específicamente del Galaxy Note 10 Empiezan ya a haber más filtraciones Y es que ahora hay un sitio Un periódico coreano Que asegura que habrá al menos dos versiones del Galaxy Note 10 Será un Galaxy Note 10e Un Galaxy Note 5G Un Galaxy Note 10 Plus Eso no lo sabremos Sin embargo, pues quizá La gente que usa el teléfono El phablet favorito de Samsung El phablet de Samsung El que creó la categoría Seguramente quiere una que otra opción Para poder decidir cuál le conviene más De acuerdo con este periódico Pues estará la versión normal De 6.4 pulgadas De pantalla que tiene el Galaxy Note 9 actualmente Y podría haber una versión Con pantalla de 6.7 pulgadas Esa versión podría ser la 5G Como actualmente tenemos el Galaxy S10 5G Con pantalla de 6.7 pulgadas Todavía no está muy claro Cómo va a funcionar O cómo sería esta división de modelos En la parte del Note Sin embargo, este periódico Pues como para dejarnos todavía con la duda Todavía mejor centrada Pues dice que también es muy posible Que haya una versión Lite Del Galaxy Note 10 Que sería únicamente para el público europeo Se lanzaría nada más allá Y esto permitiría Pues que hubiera dos versiones Una un poco más accesible Para quienes gustan de las pantallas más grandes Y una con todo el poder Con todo el potencial El procesamiento E incluso las redes 5G Con pantalla de 6.7 pulgadas Para el Galaxy Note 10 Y bueno, cerramos este martes de noticias Con... Bueno, les recuerdo que la semana pasada Apple decidió cancelar ya por completo Fue como un no nato El AirPower que se presentó en septiembre de 2017 Era este tapetito en el que aparentemente Ibas a poder cargar el Apple Watch El iPhone X o los que tuvieran carga inalámbrica Y también el case inalámbrico de carga inalámbrica De los AirPods Murió Habían dicho que lo iban a sacar en enero de 2018 Nunca llegó Habían dicho que más adelante en 2018 Nunca llegó Y finalmente la semana pasada Apple anunció que de forma oficial El proyecto se cancela Así que quienes estaban emocionados Por este tipo de gadget Por este accesorio Para poder cargar más de una cosa De forma inalámbrica al mismo tiempo Aquí en la descripción de este video Les voy a dejar una nota en paréntesis En donde tenemos 5 opciones diferentes Para poder tener algo similar A lo que iba a ser el AirPower Entonces vayan y échenle un ojito Y si les late Regresen y comenten Cuál de esas opciones se comprarían A mí me gusta específicamente Una que se llama Nomad Que está bastante interesante Los dejo con el video de la semana Eso es todo Yo soy Benja Ortega Y con esto Cerramos paréntesis El canal Destin El canal Destin Y, por el audio Yourropriétal opinión El canal Bethesda